Y ya estamos con mi compañero José Calvo de Meteo Sujuela. ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Pues bien, la verdad es que... Sobreviviendo. Sobreviviendo al calor, pero bueno, creo que se va a acabar. Luego nos vas a contar cómo va el fin de semana. Pero si te parece, vamos a repasar un poco, ¿no? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Qué podemos ver de esas fotos que siempre nos mandan tus colaboradores? Aparte del calor, que ha sido noticia, que afortunadamente, pues dentro de esta ola de calor no hemos alcanzado los valores de temperatura que alcanzamos en la última semana de junio. Hemos rondado los 40 grados, pero ningún día los hemos sobrepasado. Porque me parece que la temperatura más alta que se ha alcanzado fueron los 39 grados en aro. Y si exceptuamos el día de hoy, que todavía no se han producido las máximas, pero bueno, ha sido una ola de calor un poquito más corta. Más leve que la anterior. Y las imágenes de esta semana han sido de tormentas. Tormentas que tuvimos la semana pasada, tormentas que hemos visto este fin de semana y tormentas que nos fotografiaban, pues, Arix, desde Cuscurrita, esos cielos cargados, esas nubes de desarrollo que hemos podido ver, que son las causantes de esas precipitaciones. Laura, desde Sotés, también nos enviaba estas imágenes. Fíjate cómo ya crecían con esa forma aborregada, con esas bases grises, desde donde se descolgaban las precipitaciones. Y ya, como podíamos ver, pues, desde la zona del Valle de Libregua, esas cortinas de precipitaciones, esos desplomes, la lluvia cae desde las zonas más altas y por eso también arrastra no solamente la precipitación, sino las temperaturas bajan mucho cuando se producen esas lluvias. Han aparecido muchas descargas eléctricas, ha habido polvo en suspensión, porque hemos estado con una situación de vientos del sur, que arrastraban polvos del norte de África y hemos podido disfrutar de estas imágenes de los rayos, descargando. La verdad es que los rayos son preciosos, aunque son peligrosos, a mí me da un poco de miedo verlos aquí ya más seguro, mejor, pero son espectaculares. Sí, además siempre, a los que nos gustan las tormentas, pues siempre estamos a intentar cazarlos, que tienen sus trucos, su gracia, pero bueno, la verdad es que es entretenido y es como un reto el poder captar el rayo en el momento de la caída, seleccionar la zona, porque claro, si estás en medio de la tormenta te va a caer encima, así que mejor ir un poco al margen de ahí. Cuando lo hemos congelado, el rayo es espectacular. Sí, sí, las imágenes son preciosas. Fíjate esta imagen de Tony, del rayo, de la ramificación central y después cómo intranubes se van ramificando también a lo largo de toda la imagen. Es una película de miedo esta. O esta otra imagen de Fernando, desde que él también esos rayos intranubes, que son los rayos que no tocan tierra. Y después, pues tras los rayos, tras la tormenta, pues llegan estas nubes, que el otro día se vieron con mucha nitidez, que son unas nubes con unas formas muy características. En realidad no es que sea una nube, porque es un rasgo suplementario. Ahí tenemos una nube muy desarrollada, que es el cúmulo nimbo, que como estamos prácticamente encima, no lo podemos ver, pero sí tenemos el rasgo suplementario, que es el que vemos ahí, que son los mamatus, porque como hemos dicho otras veces, nos recuerdan a las mamas de los mamíferos. Y esas formas tan peculiares, tan características, se producen porque confluyen dos tipos de corrientes, ascendentes de aire cálido, convertivas, y a la vez en la nube, hay zonas condensadas, zonas con precipitación, y aire frío, que intenta descender, pero al estar contenido por la corriente ascendente, pues no lo deja, y da esa forma redondeada, esos mamatus, que ya te digo, que hemos podido ir viendo, y que en ocasiones, pues después suelen aparecer, en la parte posterior, de estas nubes de tormenta, y se suelen también asociar a arcoiris, como los que hemos visto ahí, o esta imagen, que aunque no tiene nombre, de José Antonio Arconada, desde el valle de Ocon, o esta otra imagen, de Concha, también desde la zona de Ocon, donde hay un arcoiris doble. Qué curioso, como siempre, le damos las gracias, a todos los colaboradores, que podemos ver, gracias a ellos, estas espectaculares imágenes, también de los atardeceres, o algo, esto es amanecer, esto es amanecer, siempre meto a alguno, porque es que la rinja, es un espectáculo, como Emilio, que ya no estoy acostumbrado, pero a estas... Aquí madruga mucho, Emilio. Mucho, y además, menudas fotos bonitas, y Carol también madruga, y siempre tiene sus, estos serán vencejos, o aviones, o golondrinas, no lo sé muy bien, ya nos corregirán, pero bueno, lo que quería que vieses, es el amanecer, ese tan bonito, también que hay. Pues, como siempre, gracias a los colaboradores, de Meteosujuela, que gracias a ellos, podemos ver, estas espectaculares fotos, pasamos ya, a la previsión, José, que podemos contar, de este fin de semana. Viene con cambiazo, afortunadamente, lo vamos a notar ya, a lo largo de, esta tarde, noche, madrugada, y el viernes, sobre todo, será el día, que más vamos a notar, ese cambio. Tenemos la llegada, ahí lo vemos en colores morados, de una vaguada de aire frío, en capas altas de la atmósfera, que lo que va a hacer, es inestabilizar mucho el ambiente, va a favorecer, que se forme nubosidad, de desarrollo vertical, va a favorecer, que se produzcan precipitaciones, muchas de ellas, de forma tormentosa, y van a favorecer, sobre todo, el bajón de temperaturas. Es verdad, que partimos, de temperaturas muy altas, pero como vamos a ver ahora, en este gráfico, de César, de su blog, vamos a pasar, de temperaturas, entre 5 y 10 grados, superiores a lo normal, que son las que hemos tenido, las que estamos teniendo hoy jueves, nos referimos a temperaturas máximas, a temperaturas que mañana viernes, van a estar, entre 5 y 10 grados, por debajo de lo habitual. Es decir, que si hoy rondamos los 40 grados, mañana nos vamos a quedar, en torno a los 25, un descenso de entre 10 y 15 grados, según zonas, que no está nada mal. Por eso, mañana viernes, va a ser un día revuelto, con precipitaciones, nubosidad, tormentas, vamos a notar, ese descenso de temperaturas, tanto en zonas del valle, como en zonas de la ibérica, va a ser el día, de todo el fin de semana, el más revuelto. Y después, el sábado y el domingo, se nos va a ir mejorando, pero ya se nos va a quedar, una situación de noroeste. Bueno, antes avisar, que este viernes, estamos en aviso amarillo, por lluvias, que pueden ser intensas, 15 milímetros a la hora, y tormentas. Y el sábado y el domingo, que es lo que te decía, lo que vamos a notar, es una situación ya del noroeste, de cierzo, típica nubosidad acumulada, sobre todo en zonas del oeste, con precipitaciones, serán más probables, en el oeste de la región, y en zonas de la ibérica, y menos probables, cuanto más hacia el este. Las temperaturas ya se van a mantener, fíjate que maravilla, en torno a los 24, 26 grados de máxima, con mínimas que también van a descender, así que despedimos las noches tropicales, que nos han hecho sufrir tanto estos días. Nos cuesta dormir, con esas noches tropicales. Pues gracias, José, por habernos avanzado un poco, ese cambio de tiempo que vamos a ir este fin de semana, ya saben ustedes, que pueden estar todos los días pendientes, de lo que pasa en el cielo de la Rioja, y con el avance meteorológico, en el blog de nuestro compañero, en Meteo Sojuela. Pues gracias y buen fin de semana, José. Hasta la semana que viene, Víctor. Nosotros hacemos una pausa, nos vamos con las imágenes de la presentación de lo visual.